Tenemos un nuevo capítulo de los Skibity Toilet Multiverse Actualmente el capítulo número 31 Esto se va a poner bueno Recuerden que en el capítulo número 30 Estaba el titán cámara y el titán televisor Luchando contra el contra titán Hasta que apareció el titán Clockman al rescate ¿Cómo será que continúe esta historia? Vamos a averiguarlo Capítulo 31, eh, dura 5 minutos A ver, a ver, a ver ¿Están escuchando la radio? ¡Ey! Ahí se escucha la típica canción de los Skibity Tenemos al Dream Man A la TV Woman Están todos dentro de un auto parece, eh Ojo ¿Y ese quién es? Amigos No quiero asustarlos, pero Se vienen los problemas No, los siguen todos Están en problemas, eh Uy, momento película ¡Ojo! Ey, tranquilamente Puede ser una escena de la película de Deadpool Ah, bueno ¡Le clavó las garras en la cabeza! Ey, literal esto es cine, eh Puede ser una película de acción tranquilamente Ahí le están disparando ¿Y ese camión? Ah, pero tiene todos los armamentos estos ¡Mirá ese! Amigo, mirá ese Skibity Está mamado No, no lo mates Por favor No, 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 no Definitivamente, amigos Esto es cine, papá Están escapando Acá la pregunta es ¿Dónde está el Titán Clockman? ¿Por qué no viene a ayudarlos? No, pará Tampoco hagas eso ¡Ojo! Se metió dentro del helicóptero Uh, está rodeada Qué salvaje que son Me encanta Este camión está loco, papi ¿A dónde quieren ir? Ay, Dios Tengo demasiadas preguntas Uh, se va a atrayar el avión ¡Pero soltate! Se va a morir, amigos Uh, se estrelló el avión ¿Cómo se llamaba esa? No me acuerdo el nombre Ah, la Speaker Woman era, ¿no? No me digas que está atrapada ¡No! ¡Amigo! ¡No puede salir! Y el tren está a punto de atropellarla No, por favor Que alguien la rescate ¡Rescátela, por favor! ¡No! ¿Y ese quién es? ¡El maldito Iron Man! ¡Ah! ¡Es el cameraman de esta pacañería! Creo que es ese, ¿no? ¡Esa! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! ¡Dale! ¡No seas tímido! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! Las Croc Woman Están todos ahí ¿Qué dice? To our final battle The Skibit Toilet Base 1 Creo que dice que se acerca Al final de la batalla En la base de los Skibit Toilet Creo que eso dice Perdón, no sé inglés Se acerca la gran pelea ¡Ojo! Se escucha un helicóptero ¿Y esos quiénes son? ¡Ah! Creo que son los Pencil Man Esos me gustan, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mirá la nave que tienen los Pencil Man! Literalmente Es un lápiz Que puede volar ¿Terminó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue, papá! ¡Esto sigue, papi! ¡Ahí está! ¡Tenemos al mismísimo! ¡El Tank Clock Man! Este nos viene a salvar, ¿eh? ¡Opa! ¡Prenó el tiempo otra vez! ¿Qué poderes tiene ahora? ¿Qué hace? ¡Le puso algo en el ojo! ¡¿Qué?! ¡No me digas que eso que le puso en el ojo Es para poder controlarlos! No, épico, ¿eh? Creo que es para poder controlarlos Me parece No lo sé Creo que sí, ¿eh? Sí, sí ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Está atacando a los otros Skibity! ¡Oh, pobrecito! ¡Está reasustado! ¡No! ¡Qué exponente que se ve, eh! Literalmente Ese titán Es de los más fuertes que hay actualmente ¿Y ahora? ¡Oh! ¡A dormir con la abuela, papá! ¿Qué pasó? Un mensaje Tour Final Battle ¿Se acerca al final de la pelea? ¡Vuela, pajarito! ¡Vuela! ¡Oh! ¡Momento! ¡Iron Man, amigos! ¡Preparen las nalgas! Va a volar, ¿eh? Va a maldita mente a volar ¡Sí, nene! Amo cuando vuela ¿Y ese quién es? Ahí tenemos Al titán televisor Y al titán cámara Están como más fuertes, parece ¡No! ¡Le quemó toda la cara! Está bien, está bien Se lo merecía En el brazo tiene como un arma Magnética, ¿no? Es como que puede agarrar las cosas Otro mensaje Creo que estoy recién En el mismo mensaje Let's finish it Sí, amigos Me parece a mí No quiero apresurar las cosas Pero se acerca el final De los Skevitoiles Multiverse Aunque seguramente Después aparezca Un enemigo mucho más grande ¿Y este qué hace? ¿Qué es eso? ¿Una nueva arma? ¡Ay, Dios! Estos tipos no paran, ¿eh? Mirá, ese es como un cameraman Ingeniero ¿Por qué estos tienen la ropa blanca Y los otros tienen la ropa negra? Eso todavía no lo entiendo bien ¿Son traidores? ¿Qué hicieron? ¡Pará! ¿Acaban de disparar un arma? Este capítulo me deja más dudas Que respuestas Pero estoy casi seguro Que se acerca el final De los Skevitoiles Multiverse Suscribanse a este canal ¡Los revimos, papá!